...que es la encargada de este trámite de la Tesorería General de la República. Paulina, buenos días. Primero, ¿qué evaluación hacen ustedes de lo que se vivió el día de ayer? ¿Aumentó el monto de la devolución y quiénes también la pidieron este año? Mira, aumentó el monto de la devolución en depósito en 2.35%. El año pasado teníamos un 93% y este año aumentamos un 95%, por lo cual estamos nosotros muy contentos porque hicimos una campaña muy fuerte mediante todos los medios de comunicación para que la gente eligiera depósito en su cuenta bancaria. Recibe 17 días antes de su devolución de impuestos y además es mucho más seguro que un cheque. ¿Por qué es más seguro que un cheque? Primero, lo recibes antes. Segundo, el cheque tiene todo un procesamiento distinto. Va a correos de Chile a ser distribuido. Muchas veces las personas consignan una dirección errónea o este cheque se va vía carta certificada, por lo tanto tiene que ser entregado a una persona mayor de edad en ese domicilio. Muchas veces no se encuentra a nadie en el domicilio y el cheque finalmente es devuelto a tesorería. La persona tiene que hacer un nuevo trámite, ya tiene que ir a tesorería a retirar su cheque. Muchas veces este cheque también caduca, dura 60 días en su validez. Por lo tanto, si va después de los 60 días a tesorería, tiene que pasar por otro proceso de pago distinto. Por lo tanto, es mucho más conveniente el depósito en cuenta bancaria. Ahora, quienes hicieron este trámite lo reciben esta devolución ya a finales del mes, ¿no? La distribución de los cheques comienza el 29 de mayo. ¿Ya? Correos de Chile tiene 10 días hábiles para poder entregar los cheques. ¿Ya? Por lo tanto, también puede ser que no sea el 29, sino que los primeros días de junio. Ahora, ¿cómo lo pueden hacer aquellas personas que hicieron la operación renta en el plazo de la primera etapa, pero no recibieron la devolución? ¿A qué se debe esto y cómo lo pueden solucionar? Mira, hay varias causales por las cuales una persona puede no recibir su devolución. Primero, puede haber sido retenida por impuestos internos, por inconsistencia generalmente en la información en su declaración. En ese caso, impuestos internos los notifican y los citan para solucionar su problema a partir del mes de junio. También puede ser que lo haya retenido tesorería, ¿ya? Porque nosotros podemos retener, por atribuciones legales que tenemos, por varias causales. Primero, si la persona tiene deudas con el fisco. Si la persona tiene deudas con el fisco, nosotros descontamos ese valor y pagamos la deuda que tiene. También puede ser que tenga deudas de crédito fiscal universitario. Ahí hay dos créditos fiscales, el universitario solidario y el con garantía del Estado. En los dos casos, nosotros retenemos y entregamos en uno a la universidad el monto retenido para que pague esa deuda o el porcentaje que corresponde a esa deuda. Y en el otro caso, a los bancos que prestaron los dineros y que estaban garantizados por el Estado. También retenemos los montos que las personas adeudaron por prestaciones médicas en el Sistema Nacional de Salud. Estos dineros son personas que se atendieron y que finalmente correspondía que pagaran una prestación médica y no la pagaron. Esos dineros se retienen y se envían a FONASA, que la distribuye a los distintos hospitales o centros de salud para el pago de esa deuda. Después vienen las retenciones que son de tipo judicial. Primero están las pensiones de alimento de los tribunales de familia. Estas son porque hay un juicio de alimentación y el demandante solicita al tribunal que se descuente su devolución de impuestos los montos adeudados. Estos dineros se entregan al beneficiario o al tribunal dependiendo de cómo lo ordene el tribunal. También tenemos las judiciales que son de tipo laboral. Estas son por deudas de los empleadores con sus trabajadores de tipo previsional. Deudas de AFP, de su cotización de ISAPRE, de su seguro de su santía, etc. Esas deudas también se retienen y finalmente se terminan distribuyendo a quien el tribunal indique. Ahora, si una persona no sabe los motivos por los cuales se le retuvo la devolución, ¿cómo lo puede hacer? ¿Consulta la página del servicio de impuestos internos, la página de tesorería, se acerca alguna oficina? Mira, la información está en la página de tesorería, tesorería.cl, está en la página de impuestos internos, cd.cl, y además pueden llamar a la mesa de ayuda. Por último, para recordarle a las personas que nos están viendo a esta hora, ¿cuál es el cronograma, el calendario que viene también en la devolución? Mira, el próximo pago a través de depósito en cuenta bancaria es el 19 de mayo. Esto es para las personas que declararon entre el 17 de abril y el 27 de abril. Para las personas que declararon posterior a eso, hasta el 8 de mayo, le corresponde su devolución el 29 de mayo. Y a las personas que solicitaron cheque, su distribución empieza a partir del 29 de mayo. Ahí está, pues clarita entonces la fecha de las próximas devoluciones de impuestos a quienes hicieron la operación renta correspondiente al año 2015, Vero. Vamos a estar atentos y claramente, Jacinta, los que hicieron el proceso de manera oportuna reciben su premio al ser también los primeros que tienen la posibilidad de tener ese dinero de vuelta. Gracias, Jacinta. Tienes más temas en pauta, así que durante el transcurso de la mañana nos vamos a volver a encontrar. Cuídate. Nos vemos. Hasta luego.